Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Alejandro Ramírez, Javi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bollum, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Frina Lucho, Beto16, Fernando Quirós, Pablo Domínguez y no dejando de mencionar el supergracias de Barbarella Álvarez Pérez. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación mediante Paypal, el cual te dejaré en la descripción de este video. Espero que disfrutes la siguiente narración. Estudié el movimiento lento y torpe de los zombies. Se puso en pie y echó a correr observándolos. Debe calcular su ruta para no pasar demasiado cerca del alcance de sus brazos. Enseguida, dejó atrás a los primeros que al verla pasar se giraron lenta y pesadamente para tratar de alcanzarla, pero sin conseguirlo. Luego, al ver cómo se alejaba, siguieron girándose para ir detrás de ella, poniéndose en marcha de nuevo. Todo ello parecía ocurrir en cámara lenta. La militar siguió corriendo calle abajo, sabía que si continuaba por ahí, acabaría saliendo de la ciudad enseguida. Del interior de los edificios salían de vez en cuando un par de zombies. Otros parecían tratar de entrar en alguno. Una vez abandonó la zona del accidente, los zombies no parecieron prestarle apenas atención, por lo que pudo acelerar más su paso sin tener que preocuparse tanto por los no muertos. Tuvo un rayo de esperanza al ver que al final de la calle los edificios acababan y parecían comenzar un gran solar. Debía ser el final de la ciudad. Intentó correr todavía más rápido, un esfuerzo más que pedirle a su cuerpo. No podía rendirse. Estaba demasiado cerca de su objetivo. No podía permitirse fallar. El mundo debía saber la verdad y ella iba a ser la encargada de contarla. Estaba a punto de llegar al solar cuando una tremenda llamarada incendió el cielo por detrás de ella. Tenía mucho miedo de mirar atrás. Podía ver de reojo que unas enormes llamas habían invadido el cielo por encima de detrás de ella, pero se obligó a mirar. Giró la cabeza mientras seguía corriendo. No podía parar. Pasara lo que pasara, no podía parar. La primera explosión había sido en el otro lado de la ciudad. A continuación, una segunda explosión cubrió otra parte más cercana. Mientras seguía corriendo, una tercera explosión añadió más llamas al cielo. Y luego una cuarta. Y seguía corriendo. Comenzaba a notar el calor. Sabía que tenía apenas unos segundos antes de que las llamas provocaran una implosión, absorbiendo todo el oxígeno cercano y bajaron como una lluvia de fuego hacia la ciudad. Sus pulmones estaban a punto de explotar. No podía más. Y aún así se obligó a seguir corriendo. Sintió como el aire comenzaba a faltarle. Pero no era el de los pulmones. No. Era el de su alrededor. Las llamas empezaban a reclamar el oxígeno y notaba cómo se comenzaban a levantar un buen toque soplaba en su contra. Una fuerza invisible la intentaba arrastrar de nuevo hacia la ciudad. Pero ella se negaba a rendirse. Notó cómo de repente todo se paraba. No se escuchaba nada. No se movía nada. Durante un segundo parecía que el mundo se había parado. Y al siguiente segundo una tremenda onda expansiva la lanzaba por los aires unos 20 o 30 metros. O más. O tal vez menos. No lo sabía. La explosión la había lanzado contra un árbol y había aterrizado mal. Se apoyó contra él. Notaba todo su cuerpo dolorido. Pero adormecido. No podía levantarse. Al fondo veía como las llamas habían invadido gran parte de la ciudad. ¿Estaría a salvo? La temperatura aumentaba a su alrededor. No podía imaginar la temperatura que haría en el centro de las llamas. Observó con terror como un par de niños habían salido al balcón de su casa. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué no habían sido evacuados? Estaban vivos. Dado que señalaban con sorpresa las llamas en el cielo. La impotencia se apoderó de ella. No podía hacer nada. Golpeó fuertemente con sus puños el suelo donde estaba. Nunca había sentido tanta rabia en su vida ni tantas ganas de matar a alguien con sus propias manos. Las llamas acabaron de descender e inundaron toda la ciudad. La capitana Grumpy vio con horror como los niños gritaban durante unos segundos antes de ser engullidos por el fuego. Una segunda onda expansiva derivada de esas llamas la volvieron a lanzar por los aires. Fue demasiado para su cuerpo. Antes de perder la conciencia pensó que había perdido. Que moriría ahí y nadie sabría la verdad. Notaba las lágrimas secarse debido al calor que hacía. Y luego, solamente le invadió la oscuridad. Mara se despertó alterada. Sudando. Se miró la ropa. Creía tenerla ardiendo. Pero estaba apagada. Normal. Completamente empapada de su sudor. Pero sin rastros de llamas. Otra pesadilla que no podía recordar pero que le dejaba un mal sabor de boca. Era algo frustrante. Quiso dar un puñetazo en el suelo pero recordó que estaba encima de una hamaca colgada entre las ramas de un árbol. No era cosa de probar la teoría de la relatividad. Y de la estabilidad de su cama temporal. Suspiró al ver las estrellas. La noche parecía tranquila. Los grillos cantaban su canción habitual sin que nadie les interpusiera. Al día siguiente. Y mientras caminaba explorando la zona. Se puso a pensar en los primeros recuerdos que tenía. Se recordaba vestida como si hubiera salido de un incendio. Sus ropas hechas jirones no podían ser llamadas tales. Se encontró en un descampado con un terrible dolor de cabeza. Con todo el cuerpo dolorido y con diversas quemaduras en una buena parte de su cuerpo. Mientras deambulaba sin rumbo buscando a seres vivos llegó un pequeño pueblo que apenas estaba formado por dos hileras de casas a lo largo de la carretera. Se puso a buscar algo de ropa a que ponerse. Al principio no sabía lo que había pasado sobre la faz de la tierra. Bueno, no recordaba que hubieran tantas personas. Así que encontrarse un pueblo vacío no le parecía del todo anormal. Ya que no recordaba lo que era normal. Diviso un edificio que parecía estar lleno de ropa. Incluso la mostraba de manera que pudiera ver desde afuera. Por lo que se dirigió hacia allí. Por el camino se fijó por primera vez en una especie de medallón que llevaba el cuello. Parecían unas placas de metal pero estaban borrosas, arrugadas. Como si hubieran sido medio derretidas por algo. Pero todavía se podía leer un nombre. Mara. La placa estaba demasiado en mal estado como para distinguir algo más. Pero tal vez con algo de tiempo... Entró en la tienda y comenzó a rebuscar y probarse ropa. Fue entonces cuando se volvió a escuchar la campanilla de la tienda. Alguien había abierto la puerta. Mara se giró para saludar al recién llegado. Hola. Creo que mi nombre es Mara. No recuerdo nada. ¿Puedo ayudarme? Dijo con voz inocente y algo tímida. El recién llegado se acercó a ella poco a poco lentamente. Seguramente por miedo a que Mara le hiciera algo. Ella levantó las manos para indicar que no le haría nada. Que era inofensiva. Cuando la persona se acercó más. La luz interior le iluminó y a Mara... No pudo evitar soltar un grito de terror. Le faltaba la mantípula y parte de la mano derecha. Y tenía unas heridas muy feas en el pecho. Pero no parecía sangrar. Ni tener ningún dolor. Mara no tenía claro si eso era normal o no. Pero por su reacción supuso que no. Se propuso acercarse al desconocido para tratar de ayudarlo. Pero algo en su interior le hizo dar un paso atrás de repente. No lo entendía. ¿Qué le forzaba a tomar esa posición defensiva? Claramente esa persona necesitaba ayuda. Pero su cuerpo parecía tener otras ideas al respecto. Mientras el extraño se acercaba a ella sin perderle de vista. Mara estaba tan concentrada estudiando al recién llegado y debatiéndose con su cuerpo que no quería obedecerla. Que no se fijó que en uno de los probadores salía una chica semidesnuda. Que tenía el cuello casi colgando debido a que le faltaba más de la mitad del mismo. Se acercó a Mara y levantó uno de sus brazos hasta tocar sus hombros. Esta dio un pequeño salto asustada ante la nueva presencia y al verla volvió a gritar. Los brazos de la recién aprecida querían agarrarla pero el movimiento continuo de su cabeza debido a la falta de apoyo en el cuello hacía que sus movimientos fueran fallidos. De alguna manera consiguió agarrar la cadera que llevaba Mara colgada al cuello. Este intentó alejarse de la chica pero notó que no podía debido a que la cadena que llevaba alrededor del cuello se lo impedía. Hizo más fuerza pero no parecía poder conseguir que su atacante dejara ir la cadena. Tras un tercer intento la cadena cedió. Y la gravedad hizo su trabajo. Mara había estado haciendo fuerza en contra y al liberarse de la cadena esa fuerza hizo que perdiera el equilibrio y saliera despedida hacia atrás cayendo sobre uno de los mostradores de ropa que había. Mara, el entrenamiento que no recordaba actuó y mientras recuperaba el equilibrio y apoyándose sobre el mostrador lo tiró para ponerlo entre ella y la joven. Mientras tanto el hombre que había entrado en la tienda había estado observando todo el movimiento e intentaba caminar de rumbo para acercarse a Mara. Pero los colgadores de ropa que había por la tienda dificultaban sobremanera su tarea. Mara había comenzado a respirar dificultosamente. Estaba de pie en medio de la tienda viendo como dos personas parecían que querían hacerle daño y ella desconocía el motivo. Solo sabía que algo en su interior le decía que tenía que salir de ahí rápidamente pero no sabía cómo. No, la puerta no era opción porque el camino hacia ella se lo cortaba el hombre y no podía retroceder ya que en ese camino se encontraba la chica de cabeza bailante. Miró a su alrededor y sin pensárselo dos veces corrió entre los mostradores de ropa para tomar impulso y dar un salto cerrado. Mientras hacía lo propio con los ojos y poniendo los codos por delante de su cara. Escuchó el ruido de cristal al escaparate rompiéndose ante el contacto de sus codos y cuando abrió los ojos de nuevo se encontraba otra vez en medio de la carretera. De pie observando la tienda desde afuera y sangrando por numerosas heridas, aunque ninguna de gran importancia. ¿Cómo había podido hacer eso? Todo era muy confuso, pero decidió que lo mejor era hacer caso a su voz interior y salir corriendo del pueblo para alejarse de aquellas personas. Tal vez era culpa suya. Podría ser que estuviera enferma y esas personas solo trataran de defenderse. ¿Pero por qué no le habían dicho nada? ¿Y si usaban un método que ella no recordaba? Bueno, al menos ahora iba vestida. Solo tenía que preocuparse de quitarse ese desagradable olor a quemado. Mientras seguía caminando en búsqueda de alguna pista que le condujera a saber quién era el espía y por qué les espiaba, se dio cuenta de lo poco que realmente había avanzado desde ese primer día. Seguía en la misma situación. No sabía quién era, ni de dónde venía. Era muy frustrante, pero al menos ahora tenía compañeros y amigos que se preocupaban por ella y en los que podía confiar. Como Doc. ¡Mitches! ¡Labors! Decía con el gran ardor Gerald en su despacho situado en los calabozos del castillo. ¡Imagínate, Doc! ¡Luchar contra los zombies con esas maravillas de la tecnología! Doc lo miró con cierto desagrado. No entiendo lo que estás diciendo. Le respondió. ¡Mitches! ¡Labors! ¿Qué demonios son esas cosas de las que estás hablando? ¡Ay, Dios mío, Doc! ¡Qué anticuado eres realmente! Son robots gigantes, dijo Gerald poniéndose en pie y gesticulando con las manos. Serán en los animes dibujos animados japoneses, gente conduciendo robots que los protegen y lanzan misiles con unas enormes pistolas de rayos. ¡Imagínate lo fácil que sería deshacerse de esos malditos zombies! ¡Zam, zam, boom, boom! ¡Y se acabó! Doc giró la cabeza incrédulo ante lo que estaba escuchando. Tenemos problemas más urgentes que resolver que tus estúpidas locuras. Infante. Gerald puso gesto de desagrado ante las palabras de Doc. De normal. Este era desagradable, pero últimamente estaba más refunfuñón que de costumbre. Bueno, si crees que es tan sencillo, hazlo tú mismo entonces. Respondió Gerald molesto. Y si no puedes, como es el caso, lárgate y desaparece de mi vista. Y contrata un psicólogo o una buena prostituta. Tu comportamiento me está comenzando a molestar a sobremanera, ¿sabes? Doc soltó un bufido y salió de los calafosos refunfuñando. Y recordando a los muertos del informático mientras se dirigía a la salida del castillo. Allí, le paró a uno de los guardas que había apostado. ¿A dónde vas, Doc? Es peligroso salir allá afuera. Especialmente solo. Le advirtió a modo de saludo. Tenía pensado ir a dar una vuelta pequeña para estirar las piernas. Me apetece disfrutar de la naturaleza en soledad. Porque en serio necesito despejarme. Pero ya conoces las normas, respondió el vigía. Nada de salidas no programadas y menos sin escolta. Doc miró a su alrededor y sacó un paquete de cigarrillos. Un pequeño vicio que no puedo mostrar en público. Respondió mostrando brevemente el paquete. Ya sé que no debería hacerlo. Pero en casa de Herrero... Además, llevo esto como protección, ¿sabes? Añadió dándole una palmadita al escopeta que llevaba a la espalda. Y no es como si no tuviéramos vigilada la zona con una absurda cantidad de sensores instalados por el genio local de Gerald. El guardia se lo pensó durante unos segundos antes de asentir. Doc sonrió y le dio una palmadita en el hombro mientras salía. Luego, bajó a las largas escaleras de piedra que separaban el castillo del suelo y se alejó. Miró a su alrededor asegurándose de que no hubiera que le viesen o escuchase. Luego, sacó un teléfono del interior de su chaleco y desplegó la antena. Lo encendió e introdujo una serie de dígitos a modo de contraseña. Marcó un número y esperó la respuesta al otro lado de la línea. Contraseña Zulu-17-Golf-Sierra. Extensión 31. Contraseña confirmada. Respondió una voz al otro lado de la línea. Espera un momento. Otra voz sonó por el teléfono. —Doctor Rodríguez, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? —Ahora me llaman Doc a secas. Respondió el susodicho a la voz del otro lado del teléfono. —Nos tenía preocupados, Doc. Dijo la voz enfatizando en el apodo, con tono divertido. —Ha estado meses sin dar señales de vida. —Sí, por eso han enviado a un estúpido que se ha dejado tomar. Comer y a punto ha estado de acostarme la vida a mi tapadera. —¡Ay, bueno! Dijo la voz al otro lado, tratando de disimular un falso tono de preocupación y desdicha. —Así que contactó a su grupo, ¿no? Y está muerto. Bueno, ¿puede darme más detalles al respecto? —Nuestro trato era claro. Dijo claramente molesto, Doc. —Nada de interferencia en esta zona. Es mía para investigar. Los efectos de los zombies en los seres humanos y viceversa. —Sigo sin entender por qué es necesario ese estudio suyo, Doc. Dijo sarcásticamente la voz. —A quién le preocupa un puñado de supervivientes. Tenemos problemas más grandes que resolver. Cambio. —Los zombies. —Los zombies, los zombies, repitió Doc cancinamente. —Los zombies no son un problema real. Se les dispara la cabeza y listo. O se usan bombas, como hicimos en aquella ciudad. O una maldita bomba de hidrógeno o de neutrones. Seguro que si la hubiéramos usado, ahora podríamos estar volviendo a nuestras ciudades, ¿sabe? —Es un poco extremo, Doc. Replicó la voz al otro lado. —Nos debemos a nuestros clientes. Y no creo que les guste que contaminemos sus ciudades, sus campos o sus instalaciones, ¿sabe? —¿Tan complicado es diseñar un virus para acabar con los zombies? Preguntó Doc impaciente. Todo su movimiento se basa en el cerebro. Basta con encontrar un virus que ataque a ese organismo. Y la parte que reanima a los zombies. Se aplica a nivel global y problema solucionado. —Sí, claro. ¿Y los seres humanos que todavía están vivos? Preguntó la voz divertida. —Parece que no queremos tenerlos en cuenta, ¿osí? Ya sé que para usted son una molestia, pero tengo un poco de corazón, ¿quiere? Los seres humanos que permanecen vivos son un mal necesario. Como nuestros... aliados. Respondió Doc. Pero de verdad. Un virus diseñado para distinguir entre el cerebro vivo y uno muerto. Los zombies son carne muerta ambulante. Con todos sus medios no debe de ser complicado. De hecho, estoy seguro que tienen algo. Por el momento, ya listo. La voz al otro lado soltó una larga carcajada. —Bueno, tiene toda la razón. Estamos haciendo las pruebas actualmente. El mayor problema fue distinguir entre tejido vivo o muerto en... bueno, pacientes especiales. Tenga en cuenta que los seres humanos en realidad estamos soltando tejido muerto constantemente. Pero me complace decirle que las pruebas iniciales parecen satisfactorias. —Por eso es necesario mi estudio. Replicó Doc. Dígame qué sucedería si vuelve a pasar. Necesitamos datos para un próximo cataclismo. Saber cómo se comportan los seres humanos para prepararnos. Para tener ideas que no se nos habían ocurrido antes. Para tener un manual de supervivencia zombie para nuestros clientes si les pilla sin preparación. Todo esto nos servirá para preparar las instalaciones y ciudades antes de la llegada de una segunda horda de no muertos. —Bueno, da por sentado que esto volverá a ocurrir antes incluso de que hayamos arreglado lo actual. —Dejemos de discutir por un momento de todo este tema. No es el motivo por el que le estoy haciendo la llamada. Quiero que mande un equipo para matar a la Capitana Grumpy de una vez por todas. —¿La Capitana Grumpy? Preguntó con cierta curiosidad la voz al otro lado. —La Capitana Mara Grumpy. Insistió Doc. La militar que nos obligó a cortar el experimento de la ciudad y que tantas vidas pudo costar de no ser por mi genio. —¡Ah, esa Capitana Grumpy! ¿Acaso sigue viva? —Creía que habíamos acabado con ella cuando destruimos la ciudad. —Sí, yo también. Respondió molesto Doc. Así que imagínese mi sorpresa cuando me la encontré cara a cara. Supongo que son las paradojas del destino caprichoso. No podía matarla ya que estaba acompañada de otras personas. Aunque por suerte parece haber perdido la memoria y no recuerda nada. Incluyéndome. —Bueno, eso en realidad es suerte para usted, ¿eh? Replicó la voz. —Pero si ha perdido la memoria, ¿cuál es el problema entonces? —¡Que la puede recuperar, estúpido imbécil! Respondió gritando Doc y mirando a su alrededor al notar que había alzado la voz. —Hay que matarla. Es un problema de seguridad. Si comienza a recordar cosas puede hablar. O incluso acordarse de mí. —Bueno, supongo que esta vez no se contendría. Tanto si es que lo ve de nuevo y lo reconoce, ¿no? Sugirió la voz al otro lado. —Pobre Doc. Debí de ser toda una sorpresa para usted. Me puedo imaginar su cara al encontrarse con ella y comenzar a rezar a su dios y arrepentirse de sus pecados. —¿Le pasó toda su vida ante sus ojos? —Sí, claro. Ríase y burlase todo lo que quiera. —Pero sabe demasiado. —insistió Doc. —Lo sabe porque usted se lo contó. —le recordó la voz. —Fue usted el imprudente. —En ese momento me pareció interesante. Además, creía que sus bombas y los zombies arreglarían el problema. —¿Y por qué no puede matarlo usted mismo y ya? —preguntó la voz. —Ya sabe, un accidente. —No. Además, gracias a su espía ahora no la puedo vigilar. Se separó del grupo para buscar rastros de su hombre. —Ay, por favor, no va a encontrar nada. —le aseguró la voz. —A pesar de dejarse matar, conocía su trabajo. —¿Entonces cómo es que pudimos recuperar un teléfono como el que estoy usando y un mapa con diversas localizaciones señaladas? La voz al otro lado permaneció durante unos segundos en silencio. —Eso sí podría ser un problema. Replicó finalmente la voz. —Por fin. Dijo Doc con voz triunfal. Llevo media hora tratando de que lo entienda. Esa mujer es un peligro incluso sin memoria. Sus instintos no los ha perdido de todo. Hay que matarla. —Bien, mandaré un grupo. Dijo la voz. Ahora serie preocupada. —Si sigue con el teléfono, eso podría servirnos de ayuda. Llevo un GPS instalado y podremos localizarlo y saber dónde está ella. —¿Y no podrían haber hecho lo mismo conmigo? Preguntó Doc enfadado. —Su modelo es más antiguo. Respondió la voz con cierta sorna. —No consideramos que su misión fuera tan importante y prioritaria como para tener que controlar sus movimientos. Confiábamos que su profesionalidad mantendría algo de contacto con nosotros. —Los planes nunca salen como estaban planeados, ¿o sí? replicó Doc. —Seguro que de eso usted sabe bastante. Señaló la voz enfatizando, más aún su tono sarcástico. —Sus planes parecen no salir nunca bien, pero puede estar tranquilo. Buscaremos y casaremos a esa maldita perra. —Puede darla por muerta. Y tranquilo, nos aseguraremos también de que no le persiga cuando no esté con vida, así se ve a lo que me refiero. Como favor personal para usted. Donald Brown observaba desde una azotea la marea de zombies que abarrotaban las calles de la ciudad. Le daba asco la fascinación que sentía al ver el movimiento errático de esos seres. Vagaban por las calles de un lado para otro sin rumbo fijo, sin un aparente objetivo. Por más que trataba de adivinar sus movimientos, de buscarles una lógica, no lo conseguía. Y se odiaba al descubrirse fascinado por esas demoníacas criaturas. Los podía ver avanzar, retroceder, chocar entre ellos por las calles, pero no veía atispos de inteligencia. Casi parecía que no se notaban entre ellos. Al menos, eso era algo. Tener que luchar y sobrevivir en un mundo así era difícil, si es que esos no muertos pudieran hacer planes. Casarlos o aliarse entre ellos. Si los zombies de por sí ya eran peligrosos, unos zombies organizados. Le recorrió un sudor frío por la espalda solo de imaginarlo. No tendría ninguna oportunidad. ¿Cuánto tiempo más seguirían sobre la tierra? Notaba el olor putrefacto de su carne. Ese olor que invadría el aire. Que a veces ayudaba a descubrir que había uno cerca. Su carne se pudría. Pero seguían ahí sin señales de querer desaparecer. Para sus planes, le convenía que los zombies siguieran sobre la faz de la tierra durante un tiempo más. Los primeros intentos de su plan no habían tenido éxito. Los zombies eran difíciles de arrastrar pruebas de su ambiente si ellos mismos no querían hacerlo. Y usar métodos como disparos o animales como cebo no parecían tener éxito. Los zombies parecían estar dispuestos a moverse únicamente si había un humano de por medio. Pero ese era un plan al que todavía no estaba dispuesto a llegar. Había pensado en usar algún medio de transporte para llevarles o para que el cebo los guiara. Pero las calles estaban prácticamente intransitables. Entre los no muertos, los vehículos y las barricadas que se habían levantado en su momento. Las carreteras estaban prácticamente intransitables. Tal vez un autobús convenientemente equipado. Recordaba haber visto algo parecido a una película. Pero no tenía tan claro que pudiera funcionar en la realidad. Tal vez si usaban dos vehículos se podría llevar a cabo el plan. Pero entonces el peligro estaría en el cambio de vehículos. Había tantas cosas que podrían salir mal. Pero por ahora, debía seguir planeando su próximo movimiento. Siempre que pensaba en el cabrón orgulloso, en el negro ese que se había apoderado de la base militar y quería imponer sus reglas. Se encendía algo en él que le hace continuar con sus planes. Debía enseñarle una lección. Nadie se reía de Donald Brown impunemente. Y cuando una riada de zombies atacara a la base militar y acabara con él, entonces vería si era tan orgulloso. O si se meaba de miedo al encontrarse cara a cara con el peligro. Esa era la promesa que le hacía de antemano. Capítulo 8 Ello Roma, ciudad del Vaticano Durante el principio del apocalipsis zombie. El papa había muerto. El cardenal Filipi no se lo acababa de creer, pero era así. Sentado en su escritorio, negaba con la cabeza. Era el peor momento para la iglesia católica. Al quedarse sin su pastor supremo, estaba decapitada. Hace unas semanas, habían comenzado a llegar noticias de todo el mundo de un brote de violencia nunca antes visto. Y la sociedad católica se giraba hacia Roma en búsqueda de consejo y guía espiritual. Roma era el centro de las miradas del mundo. Y el papa había muerto. No había sido una conspiración por los periódicos de izquierda, la cual no dejaba de rumorear. Simplemente se había ido a dormir una noche y no se había vuelto a despertar. Había sido una muerte apacible, pero en el peor momento. Como camarlengo, había sido su deber ser testigo de la muerte del papa y certificarla. Mientras lo observaban los otros cardenales, pronunció el nombre completo del santo padre con el que fue bautizado. Esperó durante tres minutos una respuesta, y luego volvió a repetir el proceso dos veces más. No hubo ninguna respuesta. Tomó de una bandeja un pequeño martillo de plata y golpeó tres veces la frente del muerto. No hubo reacción alguna. Se aclaró la garganta y le declaró muerto oficialmente. Luego tomó el anillo del pescador del dedo del fallecido y rompió este y el sello papal con ayuda de un martillo y un cincel. Todos parecieron retener la respiración mientras lo hacía. Ya era oficial. La Santa Madre Iglesia se había quedado sin guía espiritual. Observado por los cardenales prefectos y por el secretario de Estado, había procedido a clausurar las habitaciones papales. Después había tenido que comunicar la noticia a los principales dignatarios de la curia romana. Al decano del colegio de cardenales y al vicario general de Roma, el cual, para alivio del camarengo, había sido el encargado de comunicar la mala noticia y el resto del mundo. Ahora se encontraba en su despacho haciendo los preparativos para el conclave, en el que se nombraría a un nuevo santo padre. Observó la larga lista de nombres mientras estudiaba cuáles tenían alguna posibilidad. Descartó a los cardenales de América. La verdad es que los sudamericanos no eran muy apreciados dentro del núcleo clásico de iglesia y los norteamericanos... Bueno, lo cierto es que tenían demasiados problemas de cara a la opinión pública y eran censurados, duramente en privado por el colegio cardenálico. A los cardenales de color también los descartó rápidamente. No era su momento. Tampoco de los cardenales orientales. Al final, como casi siempre, sería elegido un cardenal italiano de alguno de los grandes países católicos. ¿Un español? Lo cierto es que tampoco sería de extrañar. Poco a poco habían ido recuperando el poder que habían perdido durante la dictadura. La lista de cardenales parecía interminable. Cualquiera que tuviera menos de 80 años antes del fallecimiento del papa debía ser invitado y podía ser elegido. El problema era conseguir desplazar a todos esos cardenales. Obtener permisos, preparar viajes, estancias para sus acompañantes... La iglesia se había convertido en un gran circo donde cada cardenal se rodeaba de aduladores en sus círculos más cercanos. Afortunadamente, a la hora de elegir al nuevo papa, esos aduladores se quedarían fuera del cónclave. Y no tendrían voz ni voto. Estaba pasando lista, limpio, cuando un sacerdote entró corriendo a su despacho, abriendo las puertas de par en par y sin siquiera anunciarse. El cardenal no le dio tiempo de llamarle la atención. —El santo padre ha vuelto —dijo entrecortadamente el sacerdote. —Es un milagro. El papa ha resucitado. El cardenal Filipi abrió la poca, pero volvió a cerrarla inmediatamente. Su mente trataba de comprender lo que acababa de escuchar, pero no tenía mucho sentido. ¿El papa había resucitado? Imposible. Él era un hombre de fe, y había leído en incontables ocasiones los relatos bíblicos de las resurrecciones. Tanto a la obrada por el mismo hijo de Dios como a la de éste después de ser crucificado por los romanos, pero nunca, absolutamente nunca, en la historia de la iglesia se había dado casos de resurrección. Si hubo alguna falsa muerte, cuerpos invernados que parecían muertos, pero él mismo había comprobado que el papa estaba muerto. No solo con los viejos rituales católicos, sino mediante ciencia. Un médico se había asegurado, pues, de que el santo padre estaba realmente muerto. Sin pulso, sin respiración. Su cerebro no daba señales de vida. Su corazón estaba completamente parado. La sangre no recorría ya las venas de ese cuerpo. Se levantó de su silla como si un resorte lo impulsara. —¡Eso es imposible! —exclamó con tono duro. —Y si es algún tipo de broma, le aseguro que no hay perdón para la misma. El sacerdote negó con la cabeza rápidamente. —¡Es un milagro! —insistió el sacerdote. —¡El papa ha resucitado! El cardenal se acercó al sacerdote. Mientras lo hacía, lo estudió más atentamente. No parecía haber señal alguna de broma, ya estaba muy serio. —Explíqueme qué ha sucedido. El sacerdote esperó unos segundos para continuar mientras recuperaba el aliento. Luego, respiró solemnemente. —Como es tradición, el cuerpo del santo padre está expuesto para que los fieles se despidan del mismo. La guardia suiza lo custodia y somos diversos los sacerdotes que estamos en la sala para supervisar que todo se desarrolle correctamente y aliviar la pena de nuestros hijos. El camarlengo asintió. Sabía todo eso ya que era una de sus funciones preparar dicha vigilia. El último homenaje antes del entierro. Su última aparición pública ante los fieles. El día ha transcurrido sin anomalías. Algún pecador ha intentado aprovecharse de la situación, pero la policía romana ha tratado con docenas de esos problemas. Ha sido a media tarde que cuando, de repente, el papa ha comenzado a tener convulsiones. Nadie sabía qué hacer. Los fieles se han quedado parados observando. La guardia suiza se ha acercado rápidamente para comprobar que... Comprobar que no hubiera sucedido nada con el cuerpo y algún fiel lo hubiera... Bueno... Un par de sacerdotes nos hemos acercado también y al cabo de unos segundos el papa se ha reincorporado. Al principio parecía aturdido. Se ha portado de forma muy violente y se ha lanzado contra uno de los guardias suizos que trataban de ayudarlo. Por suerte no le ha hecho más que unos rasguños gracias al uniforme. Entre un grupo de sacerdotes y guardias hemos conseguido inmovilizarlo y lo hemos llevado a sus aposentos. El cardenal, Filippi, no se creía lo que estaba escuchando. Pero sin embargo, el fervor con el que lo explicaba, ¿podría estar ante el milagro de la resurrección? ¿Qué ha pasado con los fieles? Preguntó tratando de hacerse una idea de lo que estaba ocurriendo para poder controlarlo. El guardia suizo les ha retenido en la sala. Respondió el sacerdote. Hemos cerrado las puertas del resto de fieles alegando una serie de problemas. Además, hemos cortado la visión de televisión al exterior. De momento, esas imágenes no se han hecho públicas y nadie fuera de estas paredes sabe de ese milagro. El cardenal, Filippi, se paseó nervioso por su despacho. Todo el asunto denotaba cierta gravedad, aunque también podía ser una oportunidad. Encuentra al padre Javier y tráigalo ante mí. ¿El padre Javier? Preguntó confuso el sacerdote. Sí. Debe de estar de misiones por algún lugar de África. O al menos de ahí es donde lo mandé. El sacerdote sintió y salió corriendo del despacho para cumplir la orden. El camarengo se quedó solo en su despacho pensativo. No podía retrasar más lo inevitable. Y salió con paso firme hacia los aposentos de su santidad. Justo antes de entrar, pudo escuchar gruñidos y crujidos de madera. Besó su crucifijo, hizo la señal de la cruz y entró con paso solemne en el dormitorio del santo padre, sin saber muy bien lo que se encontraría. Enfrente de él se encontraba la cama del papa. Y encima de ella, un cuerpo con vida. En cada esquina de la habitación se había situado un miembro de la guardia suiza, que vigilaba todo lo que pasaba en aquella habitación velando por la seguridad de su ocupante. Además, había diversos sacerdotes y monjas que se quedaron parados al verle parecer. Una de las monjas que llevaba un barreño con agua lo dejó y se dirigió al cardenal. Se arrodilló y le besó el anillo que denotaba su posición eclesiástica. —Eminencia, no sabíamos qué hacer —dijo a modo de disculpa la monja—. El santo padre está en un estado de agitación y no parece calmarse. No parece reconocer a nadie y no duda en atacar a todo lo que se acerque. Hemos tenido que restringirle los movimientos. El cardenal observó más de cerca la escena. Efectivamente, el papa se encontraba atado por sus muñecas y sus tobillos a las patas de la cama de manera que no se podía mover. Además, llevaba puestas protecciones de espuma en las piernas. Los brazos y el cuello. Señaló dichas protecciones a modo de pregunta. —Temíamos que se pudiera hacer daño a sí mismo —respondió la monja rápidamente. —Así que hemos tratado de inmovilizarlo de las articulaciones con el fin de que no se rompa ningún hueso. Filippi asintió. Se acercó a los pies de la cama y pudo observar por primera vez al papa resucitado de cerca. Le miró el rostro que estaba contemplado. Desencajado. Fuera de sí. Pero lo que más le llamó la atención era la mirada que le lanzaba a sus ojos. Una mirada que provocó un escalofrío en el cardenal. Esos ojos no parecían revelar piedad. Ni. Y ese era el problema. Señala alguna del antiguo ocupante de su cuerpo. Miró preocupado a su alrededor. Todos los ojos parecían devolverle la mirada esperando que dijera algo. ¿Pero qué iba a decir? ¿Qué más que una resurrección parecía una posesión? Fuera lo que fuera esa criatura, estaba claro que no era el papa resucitado. Ni siquiera parecía ser humano. Una vez más sus ojos se centraron en el santo padre. Unos ojos inyectados en sangre le devolvían la mirada. Era una mirada de loco. Había algo en esos ojos que le inquietaban. Que hacía que tuviera que apartar su mirada. Le incomodaba. ¿Ha dicho algo? Los sacerdotes negaron con la cabeza rápidamente. Así como las monjas que estaban ahí encargadas de cuidar al papa. El cardenal rodeó la cama y se situó delante de la única ventana que tenía la habitación. Las vistas que tenía eran la del interior del Vaticano. Unos jardines con los que recordaba haber paseado con su santidad diversas ocasiones, conversando sobre el futuro de la iglesia y de otros asuntos. Pasó una de sus manos por la superficie del cristal. Blindado. La seguridad era algo que no se tomaba a la ligera en el Vaticano. Había demasiados locos sueltos por el mundo. Los gruñidos de la criatura que yacía prostrada en la cama le sacaron de sus recuerdos y también de sus pensamientos. A cada minuto que pasaba veía más esta resurrección como un problema y no como un milagro. Pero respiró hondo pensando en el misterioso que eran los caminos del señor. Debía tener fe y confiar en que todo sería revelado a su tiempo. Pero mientras eso ocurría, debía de tomar medidas. Quiero que todo el mundo abandone la habitación. Tal vez tanta gente le ponga nervioso, así que... Dejemos descansar a su santidad. Luego se acercó a uno de los miembros de la Guardia Suiza. Eso también va para ustedes. Antes de que el miembro de la Guardia Suiza pudiera responder, el cardenal alza una mano en señal de que guardara silencio. Pondremos un par de cámaras para monitorizar su santidad. Ustedes cuatro pueden seguir de guardia en la puerta, que es la única entrada en la estancia. Doy por supuesto que por esa ventana no puede entrar nada ni nadie. El guardia suizo usó su radio para hablar con el centro de mando. Después de un par de minutos de intercambio de conversaciones, ésta sintió. Eminencia, su petición es aceptable. En media hora las cámaras habían sido instaladas y todas las personas que había en la habitación la desalojaron, no sin mirar atrás, para comprobar por última vez el estado de su santidad. La Guardia Suiza se apostó en la puerta del dormitorio. Uno a cada lado de la puerta y los otros dos de frente. El cardenal asintió. Que nadie entre ni moleste a su santidad sin mi permiso. Luego se dirigió hacia su despacho. En la puerta le esperaba un grupo de cardenales que nada más verle se abalanzaron sobre él. —¿Son ciertos los rumores, Filipi? ¿Ha resucitado el Santo Padre? Eso era lo otro que se temía. Los rumores. Y a sus compañeros cardenalicios. Alrededor como buitres en búsqueda de comida. Tampoco quería exagerar. Comprendía a sus compañeros de fe. La noticia de ser cierta era algo extraordinario. Y todo el mundo quería formar parte de ese milagro. En breve convocaré al colegio cardenalicio y a la curia y todos serán informados. Dijo a modo de saludo. No tengo todavía todos los datos. Debemos tratar este asunto con sumo cuidado y sin comenzar a extender rumores. Lo único que puedo decir por ahora, y por favor presten atención a mis palabras, es que el cuerpo del pontífese ha vuelto a la vida. Los cardenales quedaron unos segundos en silencio tratando de comprender las palabras del camarlengo. Poco a poco comenzaron a santiguarse al entender las palabras pronunciadas. Al final, uno de los cardenales de más edad tomó la palabra e hizo la pregunta que todos tenían miedo de realizar. ¿Estás sugiriendo que el cuerpo del papa ha sido poseído por una entidad demoníaca? Filipe guardó unos segundos de silencio antes de responder. Tengo dudas de lo que se ha regresado a la vida. Tengo dudas de que sea nuestro santo padre. Hizo una breve pausa. No obstante, también tengo dudas sobre que estemos ante una posesión. ¿Entonces a qué nos enfrentamos? Insistió el cardenal. No lo sé. Negó con la cabeza el camarlengo. He ordenado traer ante mi presencia al padre Javier. Los gritos de indignación comenzaron a sonar y el camarlengo levantó las manos reclamando silencio. Yo mismo lo envié a África como castigo por sus ideas extremas sobre la iglesia, sí. Recuérdenlo. Pero creo que estamos de acuerdo en que es uno de los miembros de esta iglesia más versados en las ciencias modernas. Y que su fe sigue siendo increbrantable a pesar de esos pensamientos. En estos momentos tal vez él tenga una respuesta que nosotros no podemos ver. Los cardenales parecieron convencerse ante las palabras del camarlengo y asintieron con la cabeza. Confiaban en su sabiduría ya que el propio papa la había nombrado y su reputación de hombre de fe y defensor de la iglesia era conocida por todos. Ahora, les ruego que me dejen seguir trabajando. Les prometo mantenerlos informados. Solo les pido que sean pacientes con este pobre hombre. Los cardenales volvieron a asentir. El cardenal que había llevado la voz cantante se acercó a Filippi. Pero no podemos mantener en secreto la resurrección del Santo Padre. La gente en la plaza de San Pedro se está impacientando. Y las tablevisiones se están llamando para saber por qué se ha cortado la señal al interior del velatorio. El camarlengo asintió. Pero, debía dar pasos cortos en aquel momento, pero seguros. Todavía podían controlar la noticia y ser ellos quienes la manegaran. De acuerdo. Emitiremos un breve comunicado al mundo en el que se informará que la resurrección del Santo Padre es cierta. Y transmitiremos unas imágenes suyas descansando en su cama. Pero diremos que no ha revelado todavía el motivo de su regreso al mundo de los vivos. Dar a conocer la noticia de la resurrección del Papa fue una pesadilla. Primero, se había tenido que editar las imágenes capturadas. Y luego comprobar que afortunadamente, lo que reposaba en la cama del Santo Padre al no tener gente alrededor parecía verse calmado. Eso había ayudado a poder filmarle de manera que pareciera que estaba vivo. Pero sin que vieran las ligaduras que le impedían moverse. Las siguientes horas transcurrieron rápidamente. El camarlengo no podía ni levantar la cabeza de su escritorio. Su despacho se había convertido en una especie de sala de espera de religiosos. De todos los grados, esperando noticias y además, era el centro neurálgico de la Santa Sede ahora que se había revelado la verdad. Al principio, las televisiones se habían mostrado reticentes ante la noticia emitida por la Santa Sede. Las cadenas de repente se encontraban en la noticia del año. Del siglo de su vida. Un caramelo que nadie quería tirar y que había conseguido que todo el mundo girara la cabeza hacia la Santa Sede. Y no solo los países católicos. La Unión Soviética y sus países satélites habían mandado también reporteros y sus políticos se habían puesto en contacto con la Santa Sede. Incluso los chinos, tan herméticos como eran, también se habían interesado. Todo el mundo les observaba y eso le estaba provocando un ardor de estómago terrible al camarlengo. Sus siguientes movimientos tenían que ser calculados. Un paso en falso. Y podría ser el mayor fiasco de la historia de la Iglesia Católica. La lista de televisiones que habían solicitado entrevistas era interminable. La de los gobiernos que habían llamado para ofrecer su asistencia era igual de larga. Y la plaza de San Pedro, que ya estaba poblada antes debido a la vigilancia del Papa, se había quedado pequeña. La gente parecía venir de toda Italia para remolinarse cerca del Vaticano. Los vuelos a Roma habían colapsado. Las agencias de viajes y los aeropuertos. Y que se veían incapaces de dar luz a todos los planes de vuelo que les estaban mandando particularmente a aquellos que querían volar hasta allí. Todos los ojos estaban puestos en el camarlengo. Suya había sido la idea de comunicar la resurrección del Papa. Y tenía claro que si algo salía mal, la primera cabeza que rodaría sería la suya. Alguien le había traído un café. Lo tomó y sorbió lentamente el negro líquido. Estaba fuerte. Y dio gracias a Dios por ello. Iba a necesitar estar despierto y calmado durante las siguientes horas y posiblemente durante los siguientes días. Había informado al Colegio Cardenalicio de la política de la Iglesia y de lo que debía de decir sus miembros delante de los periodistas. Por ahora todo había salido bien. Incluso los comunistas, los representantes de otras religiones, habían callado y parecían haber preferido esperar acontecimientos sin pronunciarse. Seguramente estaban rezando a sus dioses o a Lenin para que todo fuera una invención de los católicos. De repente la sala se quedó en silencio. El camarlengo alzó la vista. Por fin el padre Javier acababa de entrar en el despacho. Todo el mundo se había callado y quedado quietos de repente al ver parecer al padre Javier en el despacho del camarlengo. El silencio duró unos segundos, pasados los cuales comenzaron a levantarse murmullos entre las distantes personas que habían al despacho. El padre Javier ignoró los murmullos y las miradas que le seguían a medida que avanzaba por la habitación hacia la mesa detrás de la cual estaba sentado el camarlengo. Al llegar a su altura, les saludó. —Eminencia, me han dicho que quería verme. El cardenal Filippi se puso en pie, rodeó la mesa y alargó su mano para que el otro religioso pudiera seguir el protocolo de besarle el anillo. Todas las miradas estaban puestas en Javier, que siguió el protocolo y puso sus labios sobre el anillo como muestra de respeto. El camarlengo le indicó que la compañera. Ambos salieron del despacho mientras las miradas le seguían acompañando, hasta que ambos llegaron al pasillo. En ese momento, por fin ya estaban solos. —¿Son ciertas las noticias? —preguntó el padre Javier mientras avanzaban por los pasillos. —Por eso lo he hecho llamar —respondió el camarlengo señalando la dirección a seguir en una intersección. —Quiero escuchar su opinión al respecto. —No lo entiendo —respondió Javier visiblemente confuso. —Seguramente tiene aquí a todos los expertos en todos los campos que necesita. El camarlengo se permitió una pequeña sonrisa condescendiente. —Digamos que sus opiniones polémicas representan una vía que tenemos que estudiar. —Javier miró al camarlengo directamente. —Bueno, fue usted mismo el que me expulsó de aquí por mis opiniones —le recordó. —Considere que le hice un favor. Cualquier otro lo hubiera excomulgado directamente. Yo le permití seguir con sus estudios. Y con su fe. —Permítame que me muestre algo escéptico —respondió el sacerdote. —Mis ideas y mi fe no son excluyentes. —Lo sé, lo sé. Es usted un hombre devoto, con una fe inquebrantable. —Que trata de demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia. —Javier negó con la cabeza. —No entiendo nada. Le corrigió. —No necesito demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia. —Sé que Dios existe. Lo que quería era demostrar que la iglesia puede acercar a Dios a través de la ciencia. Hacerles más cercanos. —La gente necesita fe —señaló Filippi. —No hay ecuaciones que demuestren que deben de creer en Dios. —Si usamos la ciencia, estamos obviando uno de los pilares de esta iglesia. —La fe. —La creencia en algo que no podemos tocar. —Ni explicar, ni tampoco ver. —En algo que está más allá de nuestra comprensión. —Pero la ciencia... Su frase se quedó cortada al ver cómo el camarlengo levantaba una mano autoritariamente. —No le he hecho venir aquí para discutir sobre su tesis. Está aquí por sus particulares puntos de vista. Se ha especializado en la ciencia a lo largo de su vida. Es un hombre de Dios con un cerebro entrenado para pensar en cosas que están más allá de lo que podemos ver. —Y lamentablemente, no hay demasiado como usted, a mano. —¿Entonces qué quiere de mí? —Quiero su opinión —respondió el camarlengo que veía a lo lejos a la guardia suiza. —Quiero que estudie el caso que tiene delante. —Que aplique sus conocimientos de fe y ciencia y me diga qué nos enfrentamos. —Los dos religiosos estaban delante de la puerta del dormitorio del Santo Padre. Los protectores del Papa vigilaban cada uno de sus movimientos. El camarlengo indicó a uno de los guardas que abriera la puerta. Este asintió y la abrió sin perderlos de vista. Cuando iba a entrar para acompañarles, el camarlengo le indicó que esperar afuera. —Pueden observarnos ustedes a través de la cámara. —Nos quedaremos en la entrada. Si ven que avanzamos para acercarnos al Santo Padre, tienen permiso para entrar e impedirlo. El guardia suizo pareció recibir confirmación. A través de su comunicador ya sintió. Los dos hombres se encontraron entonces delante de la cama del Papa en silencio. Este alberres pareció alterarse e hizo a un ademán de levantarse, pero las ligaduras lo impidieron. Javier observó con curiosidad. —¿Ha dicho algo desde que recuperó la vida? ¿O mostrado algún signo de inteligencia? El camarlengo negó con la cabeza. Javier se vio frustrado al no poder acercarse más a la cama. Tiene una buena visión, pero... —Dígame qué dicen los médicos. Yo estaba cuando certificaron la muerte. Línea plana en el corazón y en el cerebro. Cumplimos con los rituales sagrados. Le aseguro que estaba muy muerto. Javier asintió mientras su cabeza comenzaba a cavilar. —¿Y ahora qué dicen los médicos? El camarlengo parecía nervioso e incómodo ante la pregunta. Durante unos segundos guardó silencio. —Como puedo observar, su comportamiento es muy violento, por lo que nos ha resultado muy difícil realizar ninguna prueba. Pero... Respiro hondo. Al parecer no han escuchado ningún latido. Su corazón sigue detenido. El sacerdote volvió a sentir. Instintivamente quiso acercarse, pero... El camarlengo alargó el brazo y lo detuvo. Javier pidió disculpas con la mirada. Miró a su alrededor. Indicó una jarra con agua y un vaso que había en su mueble. Al lado de la puerta. El camarlengo asintió. Llenó el vaso hasta la mitad. Y luego lo acercó a sus labios y pronunció una serie de palabras ininteligibles. A continuación arrojó el agua que alcanzó el rostro del santo padre. No habían pasado ni dos segundos cuando los dos miembros de la guardia suiza entraron rápida y violentamente y le quitaron el vaso de las manos a Javier mientras procedían a inmovilizarlo. —¡Es solo agua bendita! Gritó mientras no se resistía a la presa del guardia. El guardia que había cogido el vaso lo observó y lo probó. Luego miró con furia al sacerdote mientras indicaba a su compañero que lo dejará libre. —¡No vuelva a hacer eso o visitará nuestras mazmorras! Y le informo que no han sido reformadas desde que se construyó el edificio. El camarlengo también miraba de forma furiosa a Javier mientras los dos guardias abandonaban la estancia. —¿Me puede decir a saber a qué diablo se está jugando? —No está poseído —dijo Javier arreglándose la sotana. —¡Eso se lo podría haber dicho yo! —rugió el cardenal. —Ya hice las pruebas, la cruz y las demás. Menos la del agua. No la creí necesaria. —Bueno, ahora estamos completamente seguros —dijo Javier que esbozó una sonrisa y a continuación puso el gesto más serio. —Este olor. Flores traídas por las monjas para disimular el olor del... ...cuerpo. Javier asintió gravemente. —Lo que le voy a decir le va a sonar como una locura. —Pero lo que hay sobre la cama no es el santo padre. —Es un zombi. El camarengo miró a Javier como si acabara de revelar el tercer secreto de Fátima. —¿Está usted loco? —¿Un zombi? —¿Con quién cree que se está hablando? —Lo que acaba de decir es una locura. —Me temo que no —respondió Javier serio. —Las pruebas son irrefutables. —Comportamiento violento e irracional. —El mal olor del cuerpo. —La falta de señales de vida. —Ese cuerpo está muerto y solo traerá una plaga de proporciones apocalípticas si es que dejamos que se siga moviendo. —Lo que está sugiriendo es una locura. —Y también un pecado mortal. —Estamos hablando del santo padre. —La guía de la iglesia. —Y sin embargo se mueve —dijo al padre Javier. —Recordando a Galileo Galilei. —Sé que parece una locura. —Pero ya he oído hablar de ello antes. Y además fui testigo en África. El camarengo lo miró más calmado. —¿Qué quiere decir? —Al principio creía que eran leyendas tribales. Habladurías y supersticiones de gente sin educar. Hablaban de muertos que se levantaban y se comían a sus semejantes, que a su vez luego se levantaban. —Como se puede imaginar, ese continente está lleno de misterio, pero… —¿Muertos que caminan? —No les hice mucho caso, pero luego, mientras visitaba distintos poblados, el espectáculo que vi era horripilante. Cuerpos con la cabeza separada, aldeas enteras quemadas o simplemente habían desaparecido y en su lugar solo quedaba un inmenso cráter negro. El camarengo prestaba atención sin interrumpir. De vez en cuando asentía al escuchar el relato de Javier. Y en su cabeza trataba de imaginar qué debía hacer con esa información. En malas manos podía ser el fin de la iglesia, pero en unas manos adecuadas podía ser la salvación de ésta. Y volver a los antiguos tiempos en los que todo el mundo miraba al Vaticano en búsqueda de consejo. —¿Sabe? —continuó hablando Javier. —Puede que esto sea lo que está pasando en el resto del mundo. —He escuchado que había habido brotes de violencia en todo el planeta y ahora esto —dijo señalando al cuerpo sobre la cama. —Es posible que lo que esté pasando en el continente africano esté sucediendo a gran escala aquí. O esté a punto de suceder. Felipe asintió mientras indicaba al padre Javier que saliera de la habitación. —Su opinión es pintoresca. —Tengo que informar al colegio, cardenalico. —Y a partir de ahí tomaremos una decisión. —Le agradezco que haya venido hasta aquí tan repentinamente. —Creo que ha cumplido su parte y es hora de que vuelva a su misión original. —Pero me necesita Camarlengo —dejo Javier sorprendido. —He visto de primera mano lo que estas cosas pueden hacer. El Camarlengo le indicó que no continuará. —La decisión ya no le corresponde. —Ni a usted ni a mí. Solo somos parte de una inmensa maquinaria. Y usted debe volver al continente africano para seguir con su labor que le ha sido encomendada en el nombre de Dios. El padre Javier asintió apesumbrado. El Camarlengo indicó a uno de los guardias suizos que acompañara al sacerdote al aeropuerto para que tomara su vuelo de vuelta. Cuando Javier había girado una esquina y el cardenal comprobó que no podía escucharle, tomó el brazo del guardia y le susurró al oído. —No quiero que llegue a su destino. —Entendido. El guardia suizo asintió con la cabeza sin titubear. El Camarlengo observó desde la ventana de su despacho cómo el auto que llevaba al padre Javier salía de la Santa Sede y abandonaba su vida definitivamente. No había sido una decisión difícil de tomar. Mientras el sacerdote le iba contando su teoría, se iba formando un plan en su cabeza. Y Javier podría ser un impedimento para él mismo. —Quiero que informe al presidente de la república que le concederé una audiencia inmediatamente. Indicó a un sacerdote que había en su despacho. —Además, quiero que preparo una sala de comunicaciones con la que pueda comunicarme con el colegio cardenálico y con todos sus miembros a lo largo del planeta a la vez. El sacerdote tomó nota. Asintió y salió inmediatamente para cumplir con sus órdenes. Los cardenales que había en el despacho le miraron después de escuchar esas órdenes. —Philippi se aclaró la garganta y se puso en pie. —Por favor, pueden dejarnos solos. Indicó a todos los presentes que no fueran cardenales. Poco a poco se fue vaciando la habitación ante la atenta mirada de los cardenales que miraban de vez en cuando al camarlengo con cierta curiosidad. Cuando ya solo quedaban los cardenales y la puerta se había cerrado, el camarlengo indicó a sus acompañantes que se sentaran y él se acercó a ellos con gesto grave. —Estamos ante una intersección que puede marcar el destino de nuestra iglesia por los años y siglos venideros. Comenzó a modo de presentación. —Todos ustedes saben que tenemos un papa resucitado, pero el padre Javier ha confirmado mis peores temores. —La criatura resucitada no es nuestro santo padre. Hice una pausa para que los cardenales se hicieran la idea de lo que estaba diciendo. —Al parecer esa criatura es lo que el mundo denomina como zombie. Ante el estallido de voces que se formó cuando acabó la frase levantó las manos pidiendo calma. —Y al parecer el mundo está a punto de sufrir una oleada de esas criaturas. —Ya sé que es difícil de creer, pero ustedes lo han visto con sus propios ojos. —Ahora, lo importante es decidir qué vamos a hacer. —Si revelamos esta información, seremos a las merreir de todo el mundo. Y nunca más se nos tomará en serio, aunque posteriormente se demuestre que tenemos razón. Los cardenales callaron al escuchar esas últimas palabras. —Nuestro siguiente movimiento debe de ser calculado. Debemos hacer algo que asegure que la cristiandad saldrá reforzada de esta crisis que se avecina. —Y que esa criatura esté entre nosotros es una señal divina de esto. —Si manejamos adecuadamente este asunto, podemos decir que el resto de religiones dejarán de existir y finalmente el cristianismo será la única religión sobre el planeta. —Quiero que comiencen a hablar con los miembros de sus congregaciones más poderosos. Los más católicos, pero también los que tienen más poder. —Quiero que les cuenten lo que acabo de contar. Que tomen medidas de cara al futuro para salvarse a ellos y a sus familias. —¿Y el resto de los fieles? —preguntó uno de los cardenales. —Su fe les salvará si es lo suficientemente fuerte. Luego, hice una pausa. —Si lo que se aproxima es el apocalipsis. —No prefieren tener a su lado cuando éste acabe al poderoso que volverá a levantar esta suciedad y que estará en deuda con nosotros. Los cardenales se quedaron en silencio, sopesando esa opción, y asintieron ante la idea del camarengo. Una vez había hablado con los cardenales, el camarengo les dejó marchar para que hablaran con el resto de miembros del colegio cardenálico. Ciertamente la idea que proponía era poco habitual, pero los caminos del Señor siempre habían sido misteriosos. Y ahora se avicinaba un apocalipsis o una nueva plaga. Mientras esperaba su reunión con el presidente de la república, sopesó los distintos pros y contras de su plan, y comenzó a hacer preparativos. Necesitaba convencer al colegio cardenálico de que su plan era viable, y no iba a contra de las escrituras, y que era el único posible si querían que la fe cristiana sobreviviera. La reunión con los semejantes era de vital importancia. Necesitaba su apoyo y sus contactos. Debía convencerles. Miró de reojo un pequeño monitor donde se mostraba el dormitorio del papa. No sabía si llorar o regocijarse viendo a esa criatura. La confirmación por parte del padre Javier de lo que era y de lo que representaba había sido realmente un masazo. Pero gracias a sus años de servicio, había conseguido mantenerse sereno y hacer creer al padre Javier que su revelación no había sido tal. Eso también había implicado el destino final del sacerdote. No podía dejar que alguien con el conocimiento que él tenía siguiera hablando por el mundo. Podía revelar que la iglesia tenía información vital para la supervivencia de la raza humana, y no lo había hecho correctamente. Sonrió. Tenía en mente el discurso que tendría que hacer delante de las cámaras anunciando el motivo de la resurrección del Santo Padre. Y va a anunciar el apocalipsis. Pero antes, tendría que avisar a la gente adecuada. Darles una ventaja. Sabía que el mundo se reiría de él y de su religión cuando diera la señal de alarma. Y sabía que cuando todo se acabara. ¿Por qué se acabaría? El mundo recordaría que fue el dios cristiano el que avisó a la sociedad de lo que se les venía encima. No Mahoma, no Buda, ni ninguno otro de esos dioses falsos. No. El único y verdadero dios había comunicado con la iglesia en su momento de más necesidad. Eso sería lo que recordaría el mundo. Y las iglesias se volverían a llenar. Y ellos volverían a tener en sus manos el destino de la sociedad. Como siempre había tenido que ser. Un único dios. Una única iglesia. Y un inmortal Santo Padre. Que revelaría los designios del Señor cuando fuera conveniente. ¿Y quién no creería en la palabra de alguien que había resucitado y decía hablar en nombre de Dios? Se recostó en un sillón. Vio que una tormenta se aproximaba. Pero más allá. Cuando esto hubiera pasado. Se podrían construir por fin un mundo perfecto. Sin todas esas criaturas blasfemas. Caminando por el suelo que había creado Dios. Sí. Un mundo en el que el hombre no se acostaría con el hombre. La mujer no yacería con la mujer. Los médicos no matarían cual Herodes a niños neonatos. Los cardenales volverían a ser la mano derecha de los gobernantes y la orden natural de las cosas volvería a estar sobre la faz de la tierra. Alguien tocó la puerta del despacho. Este alzó la cabeza para ver quién era. Su ayudante entró menos exaltado que la ocasión anterior. Al menos parecía que esta vez no traía más problemas con su presencia. Ha llegado el presidente de la República Eminencia. Su ayudante hizo una pausa, pero parecía no haber acabado. El camarengo le miró inquisitivo, esperando que continuara. Al no hacerlo, decidió ser más directo. ¿Algo más? Bueno, su ayudante dudó una vez más. Un mensaje de la escolta que acompañaba al padre Javier. El camarengo sabía lo que vendría a continuación. Le comunicarían que el padre Javier había tenido un accidente y habría fallecido. Se preparó para poner su cara más afligida. No podía evitar tratar de adivinar qué le podría haber sucedido. Esperaba que hubiera sido algo rápido y que no hubiera sufrido. No disfrutaba pensando en el dolor que pudiera haber sufrido. Al parecer el padre Javier ha desaparecido. El cardenal Filippi miró con curiosidad a su ayudante ante la elección de palabras. Luego pensó que a lo mejor no hablaba figurativamente, sino que realmente había desaparecido. Tal vez fuera mejor así. Sin cadáver. Sin investigación alguna. Muy inteligente. Una desaparición que con los días que se avecinaban, no se notaría y por la que nadie preguntaría y acabaría cayendo en el olvido. —¿Desaparecido? Preguntó finalmente a su ayudante haciéndose el despistado. —Sí —respondió su ayudante. —La escolta me pidió que le dijera eso y también que no había podido cumplir con su petición. Me pidió que usar estas mismas palabras exactas. La cara del camarelengo cambió a un rictus de alguien al que habían pillado haciendo algo malo. Dándose cuenta de ello, corrigió su rostro que volvió a mostrar simplemente la atención de esos momentos. —De acuerdo. Acá pasará el presidente inmediatamente. El ayudante inclinó levemente la cabeza y se retiró. El camarelengo se recostó en su sillón y sonrió. El padre Javier siempre había sido un dolor de cabeza y parecía que el destino quería que así siguiera haciéndolo. Bueno, daba igual. No era ningún problema. Seguramente acabaría muerto por algún rincón a manos de esas criaturas que iban a caminar sobre la tierra. La puerta volvió a abrirse y el presidente de Italia entró en el despacho del camarelengo. El religioso se levantó y rodeó el escritorio para ir a su encuentro. Cuando llegó a la altura, el político cumplió con el ritual de besar el anillo del cardenal. —Eminencia, gracias por concederme esta audiencia. Sé que, como decimos nosotros, tiene el plato lleno. Y no hemos sido precisamente amigos de nuestros cargos. El cardenal señaló un sillón que había en el despacho y le indicó que se sentara. Ambos se acomodaron en el mismo. —No es ningún problema. Es cierto que en el pasado no ha sido usted todo lo católico que debería, pero... Perdonar es uno de nuestros lemas, ¿sabe? Luego hizo una pequeña pausa. —Presidente, tenemos que hablar. El presidente de la República parecía extra incómodo sentado en el sillón al lado del camarelengo. No paraba de reajustar su posición. Ese comportamiento llamó la atención del cardenal, aunque supuso que era debido a los nervios del momento. —¿Sucede algo? —le preguntó finalmente. —Tal vez el problema era más terrenal y menos mental. —No, claro que no. Negó con la cabeza al político. —Bueno, perdone que lo interrumpa. ¿Es cierto lo que se dice sobre el papá? —¿Ha resucitado realmente? El camarelengo miró con curiosidad a su acompañante. —Bueno, era natural la curiosidad de la gente sobre el milagro. Tenía que ser condescendiente. Al fin y al cabo, lo que tenía que hablar con él era de vital importancia. —Sí, así es —respondió el camarelengo. —Ahora se encuentra descansando en sus aposentos. —Como puede imaginarse, ha sido una sorpresa para todos nosotros. —Entiendo —dijo lentamente el político. —Perdone que le pregunte, pero se ha mostrado, bueno, violento desde que volvió a la vida. —¿Ha intentado atacar a alguien? —La curiosidad se apoderó del religioso. —Esas preguntas no parecían ser tanto curiosidad, sino más bien un interrogatorio. —Podría ser que —sonrió. —Parecía que Dios seguía ayudándole en el camino que tenía marcado. —Sabe, creo que ambos sabemos lo que está pasando —dijo el camarelengo. —Y yo que no sabía cómo sacar el tema. —Desde cuándo sabe de la existencia de este tipo de sucesos? —El político se volvió a remover nervioso en el sillón, y tosió levemente. —Entonces, usted sabe, ¿verdad? —En lo que realmente se ha convertido el papa. —Mucho me temo que así es. —No me malinterprete. Honestamente, creía posible que fuera un milagro. Pero mi deber era estudiar el asunto de forma escéptica y honesta. Y las pruebas han sido irrefutables. Esa criatura no es el santo padre. —No creo que ni que tenga alma. —¿Desde cuándo sabe de la existencia de las mismas? —Al principio eran solo rumores, ¿sabe? Comenzó a explicar el político. Gente desaparecida en las montañas. Y al cabo de un tiempo volvían a aparecer con un comportamiento violento. Y que eran casi imposibles de matar. Obviamente no fue informado de esos sucesos, dado que eran aislados y nadie los conectó. Hasta que una riada rebombió la tierra de un pueblo y desenterró los ataúdes del cementerio. Los muertos se alzaron de sus tumbas y atacaron a los habitantes y a los servicios de emergencia desplazados. La carabinería tuvieron que pedir ayuda al ejército. Había una unidad de montaña, de entrenamiento, en las cercanías, y entre todos pudieron acabar con la amenaza. Fue entonces cuando me informaron. De eso hace tal vez una semana. El camarlingo asintió. Así que fuera lo que fuera, lo que estaba pasando iba más rápido de lo que él había creído. Entonces, le será más fácil aceptar el plan que le voy a exponer a continuación. Supongo. Antes de continuar en su conversación, el camarlingo había considerado oportuno mandar traer algo para comer y beber. El presidente de la república se encontraba bastante nervioso, y a lo mejor, eso podría ayudarle a, tal vez, relajarse un poco. Dejó que el político bebiera algo antes de continuar con su conversación. Lo que había dicho antes era cierto. No se habían llevado precisamente bien, y se habían cruzado declaraciones a través de la prensa. Todo debido a la política que se estaba desarrollando en el país, y que no era lo restrictiva que esperaba la iglesia. Incluso el papa había llegado a intervenir para que ambos se calmaran, y trataran de suavizar sus declaraciones. Ya que esa situación de enfrentamiento no beneficiaba realmente a nadie. —Bien —dijo el político dejando a un lado el plato, con viandas que habían estado probando. Dígame entonces qué quiere proponer. Antes de continuar, permítame una pregunta. ¿Cree que estas criaturas son una amenaza real o que pueden ser controladas? Bueno, por los informes que he leído y lo que me han contado mis consejeros, podemos resistir. Pero al final, vamos a perder. ¿Disparar a los muertos? ¿A civiles? ¿A tu propia familia? ¿Cómo vamos a luchar contra algo así? Ni declarando la ley marcial podremos controlar esta plaga. Bien. Entonces, supondré que tiene un plan de contingencia para que el gobierno italiano se salve y pueda volver a hacerse con las riendas del país en algún momento del futuro. ¿No es verdad? El político asintió lentamente. Tal vez una isla como Corsega. Una isla pequeña, fácil de controlar y defender, pero que a la vez pueda servir como base para las tropas italianas. El político asintió nuevamente. La idea es situar a las tropas en Corsega y a la cúpula política en la isla de Elba. Sonrió pensando en la ironía de que esa isla fuera gobernada una vez por Napoleón. El camarelengo iba asintiendo con la cabeza tras cada explicación del político. Bueno, tal vez pueda ayudarle a su transición. Como supondrá, con el apoyo de la iglesia y más en esas pequeñas poblaciones, los nativos le servirán con los brazos abiertos y no tendrán problemas con los muertos vivientes. El político puso cara de curiosidad ante la proposición del religioso. ¿Cómo puede imaginarse la influencia de la iglesia en las localidades más pequeñas y alejadas del continente es mayor que aquí? Por lo que no sería un problema preparar a la población contra la plaga que se avecina. Informarles que en caso de producirse una muerte en alguna localidad, lo que habría que hacer sería quemar el cuerpo en vez de enterrarlo. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? Nada complicado. Que me ceda el control de una mínima parte de su ejército, algunos tanques, helicópteros y soldados, para defender la ciudad del Vaticano. ¿Cómo? El presidente de la república no podía ocultar su sorpresa ante la petición que le acababa de hacer el camarelengo. Creía que simplemente querría venir con nosotros. El camarelengo se puso de pie. Por supuesto que no, no sea ridículo. Dijo sonriendo amablemente. Como sabrá, la ciudad del Vaticano es casi una fortaleza. ¿Aguantar contra un ejército? Por supuesto que no podríamos resistir. ¿Pero contra zombies? ¿Nuestras murallas son lo suficientemente altas? ¿Nuestras puertas lo suficientemente fuertes? Aguantaríamos sin problema alguno. Déjame ver si entendí. ¿Quiere quedarse y defender la ciudad del Vaticano? Dijo el político más sorprendido todavía. Disculpe, pero eso es una locura. Por supuesto que no. Dijo con una sonrisa condescendiente el camarelengo. He estado hablando con el jefe de seguridad. No tenemos suficientes guardias suizos para defender y patrullar toda la ciudad. Por eso necesitamos más efectivos. Lo que quiero es proteger la Santa Sede. ¿Y qué quiere conseguir con eso? Vamos a ser el faro de fe en la tierra. En sus tiempos más oscuros. Seremos un refugio. Un sitio de esperanza. Y cuando todo esto acabe, el mundo recordará que resistimos en los momentos más difíciles. Saldremos adelante. Y todavía más reforzados que nunca. El político se quedó en silencio. Pensativo. No sabía si estaba delante de un genio o de un loco. Aunque podía entender lo que estaba buscando el camarelengo. Y si le salía bien, acumularía un poder que no había tenido la iglesia realmente nunca. Era cierto que antes la iglesia había tenido poder, pero no al nivel mundial que ansiaba el religioso. Y que podía obtener de esto. Bien. ¿Y qué tendría yo a cambio? Preguntó el político. Desde luego no sería un problema destinar tropas a la ciudad del Vaticano. Seguramente incluso tendría voluntarios suficientes. Pero si el plan tenía éxito. Quería obtener una parte de él. El apoyo de la iglesia cuando la sociedad se recupere. Tiene mi palabra. El apoyo de la iglesia. Sabía que eso era ahora... Algo que no valía realmente mucho. Pero en el futuro. Si el plan que parecía tener el camarelengo tenía éxito. Él estaría del lado de los ganadores. Lo que no le gustaba era pensar que si... Era así. Sería el perro faldero de la iglesia. Pero si no le gustaba siempre podía dejarlo. Y cuando no tuviera éxito. Siempre quedaría en el recuerdo el apoyo que iba a prestar al Vaticano. Era algo a tener en cuenta claro. Guardó silencio durante unos minutos. Tenía clara su decisión. Pero no era cuestión de parecer ansioso o impaciente. Había juzgado el suficiente tiempo en la política. Para saber que en un silencio a veces era tan importante como un discurso. Y también se quería hacer del rogar. Seguramente el camarelengo tendría algún plan alternativo. ¿Podré disponer de los soldados sin problema si es que los necesito? Preguntó el presidente. Quiero decir. Para que me manden informes, exploren la zona. Y cuando llegue el momento, recuperen la ciudad. Por supuesto. Respondió el camarelengo. Seguirán estando bajo sus órdenes finales. Solo le pido que los ponga bajo las órdenes del jefe de la Guardia Suiza. Y le prometo que éste obedecerá todas sus órdenes sin discusión alguna. Siempre claro que no implica poner en peligro a esta santa sede. Bien. Entonces creo que tenemos un trato. Digo el presidente de la república. Poniéndose en pie y dándole la mano al camarelengo. En señal de que acababan de cerrar un negocio beneficioso para ambos. Mientras en la santa sede la actividad era frenética, en el despacho del camarelengo las cosas habían tranquilizado un poco. Habían comenzado los preparativos para esa especie de asedio. Se estaban preparando distintas zonas del Vaticano para poder criar animales como pollos y gallinas, vacas y cerdos y cultivar fruta y verdura. Otras zonas habían reservado para posibles refugiados. Y para los soldados, por supuesto. También estaban dispuestas. Sería un arca de Noé moderna. Era posible que incluso se tuviera que añadir un capítulo a la Biblia narrando los sucesos que estaban por ocurrir en los pocos días venideros. El cardenal Filippi acababa de terminar el comunicado que iba a leer ante la prensa internacional con los motivos por los que había regresado el santo padre. Anunciar el apocalipsis. Ahora se encontraba preparando la reunión que debía tener con el resto de cardenales. Era una reunión importante. Aunque lo cierto es que sus planes se habían puesto en marcha. Y la confirmación del apoyo del resto de cardenales era un mero formalismo. No, ya nada podía hacer para parar la bola de nieve que había puesto en marcha. Para bien o para mal. De vez en cuando pensaba en el padre Javier. ¿Acaso este sería un peligro para sus planes? Le había pedido ayuda al presidente de la república para capturarlo. La excusa que darían a las fuerzas de seguridad era sencilla. Se trataba de un estafador que se hacía pasar por sacerdote para sacar dinero a sus víctimas. Una vez fuera capturado, sería entregado a la Santa Sede. Debía tener cuidado también con lo que diría en las reuniones con los cardenales. No podía mostrarse poderoso, sino humilde. Dar muestras de que hablaba en nombre del Señor y que todo era parte de los planes divinos. Sabía que habría cardenales que se opondrían a sus planes, claro. La iglesia no estaba precisamente exenta de luchas de poder, pero más o menos tenía una lista mental de quiénes eran los que le apoyarían. ¿Quiénes estarían en contra de sus planes? ¿Y quiénes tendrían dudas hasta el último momento? Era a ellos a los que debía dirigir su mensaje. Señalar coherentemente la necesidad de llevarlo a cabo. Su ayudante le trajo comida. No recordaba la última vez que había comido o dormido, aparte de los aperitivos de la reunión anterior. Su cuerpo se estaba alimentando de la adrenalina del momento. Revisó sus notas mientras comía. Parecía que todo estaba en orden. Miró el reloj. Todavía quedaban unas horas para la reunión. Decidió tumbarse en el sillón para descansar un rato y recuperar fuerzas. Indicó a su ayudante que le avisara media hora antes de la reunión. Creía que no podría dormir, pero en cuanto se tumbó, perdió el sentido. Unas horas después, había aseado y se dirigía hacia la sala de reuniones que se había habilitado para poder tener a todos los cardenales en el mismo sitio. Tanto físicamente, como por comunicación vía televisión. Nada más entrar, todas las miradas se dirigieron hacia él. Todos se encontraban expectantes por lo que tenía que anunciar. Y era natural. No todos los días se daba a conocer los planes para una nueva cruzada. Los monitores desde los que se comunicaban los cardenales que no se encontraban en la santa sede se habían repartido en un semicírculo, apilados casi como si fueran un triángulo. Podían ver y escuchar lo que estaba pasando e intervenir de considerar lo necesario. Poco a poco, los cardenales fueron tomando asiento en los lugares que se habían habilitado. Se trataba de una sala destinada y preparada para dar conferencias y tenía el suelo inclinado hacia abajo, con un estrado desde el que hablaba el ponente. Desde ahí, el camarlengo aguardó en silencio. Encima de la tarima, esperando a que los murmullos cesaran. Una cámara les seguía y permitía a los que no estaban ahí presentes físicamente poder verlo. Otras cámaras se encargarían de invocar a los cardenales presentes cuando tomaran la palabra. Se aclaró la garganta y dio comienzo a la reunión. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para decidir el futuro de nuestra religión. Se avecinan tiempos oscuros, y es nuestro deber preservar nuestra fe. El Santo Padre ha regresado de entre los muertos, pero no ha regresado su alma. Es un aviso de lo que se nos espera en el futuro. A lo largo del mundo, los muertos se están alzando y no podemos hacer nada para impedirlo. Debemos tomar nuestras medidas para conseguir que nuestra fe y nuestros feligreses sobrevivan a la plaga que Dios ha lanzado a este planeta como castigo por su desidia. Los cardenales parecían mostrarse algo incómodos con el discurso catastrófico que estaban escuchando. ¿Qué pruebas tiene de esta plaga, Camarlengo? ¿Y qué quiere decir con que el Santo Padre ha regresado sin alma? Desde el primer momento, el Santo Padre ha mostrado una violencia inédita en él. Además, no da muestras de vida médica. No respira, su corazón no funciona, su olor corporal es nauseabundo, como el de un muerto. Y se llamará el Padre Javier que, como todos sabrán, tiene ideas algo radicales sobre el futuro de nuestra iglesia. Pero está versado en la ciencia moderna. Y parece que en África ya han tenido lugar sucesos semejantes. Muertos que vuelven a la vida. Parece una locura, pero el Santo Padre no parece estar vivo. Ni albergar inteligencia alguna. Además, hace unas horas me he reunido con el presidente de la república. Que me ha confirmado que ya han comenzado a suceder casos parecidos a lo largo y ancho del país. Los murmullos incrementaron ante la noticia. Pero seguramente las fuerzas de seguridad italianas, podrán luchar contra el problema. Estamos hablando de unas decenas de muertos. No parece que sea muy complicado acabar con ellos. Varios cardenales asintieron al escuchar la opinión de su hermano. Me temo que no es tan sencillo. Al parecer estos muertos vivientes tienen la habilidad de convertir a los vivos en seres como ellos. Mordiéndolos o matándolos. Son extremadamente violentos y no se les mata con métodos normales. Si se trata de quemarles, seguirán avanzando hasta que se conviertan en ceniza. Las balas no les hacen nada salvo que les dispares en la cabeza. Me lo ha estado informado todo esto el presidente al respecto. Entonces, ¿qué es lo que propone? Preguntó uno de los cardenales. El camarengo hizo una pausa y se volvió a aclarar la garganta. Debemos salvar a nuestros máximos benefactores. A la gente que cuando esta plaga pase, ayudará a la sociedad a recuperarse. La construirá de nuevo y estarán en deuda con nosotros. Volveremos a ser consultados y tendidos en cuenta. Los supervivientes nos tomarán en serio y viviremos una época dorada de la fe cristiana. Uno de los cardenales no interrumpió. ¿Qué quiere decir que debemos salvar a nuestros máximos benefactores? Estoy hablando de los católicos con poder dentro de la sociedad. Gente que tiene dinero, medios y también contactos. El tipo de gente que creará trabajo de nuevo. Que reconstruirá los edificios caídos que ostentará el poder en el futuro. ¿Y qué hay de la gente a pie? Sin ese tipo de poder. Interrumpió un cardenal desde uno de los monitores. ¿Acaso vamos a dejarlos morir? Estoy diciendo que debemos avisar primero a nuestros contribuyentes más fuertes. La gente que nos estará agradecida cuando vean que los hemos salvado. El resto, si son dignos, Dios los va a ayudar, hermanos. Eso es intolerable, replicó el mismo cardenal del monitor. Hemos de vendernos a los ricos y poderosos. Nos queremos convertir en los mercaderes del templo que fueron expulsados por Jesús. Vendiendo nuestros servicios al mejor postor. El camarengo asintió comprensiblemente. Entiendo su reticencia, hermano. Pero debemos ser pragmáticos en este asunto. ¿Quién nos beneficia más que sobrevivan? ¿La beata de 80 años que viene todos los días a la iglesia? ¿O el constructor que da una parte de sus bienes y ayuda a arreglar la iglesia? Los murmullos crecieron hasta convertirse en discursos por grupos. El cardenal Filippi se quedó en silencio esperando a que la situación se calmara. Por favor, hermanos, tengan calma. Entiendo que esta decisión es complicada. Pero hagamos lo que hagamos y decidamos lo que decidamos. La plaga ya está aquí. Se trata de conseguir que la fe cristiana sobreviva. —¡Usted habla de traicionar nuestra fe! ¡De aliarnos con los poderosos y olvidarnos de los pobres! Adujo desde el monitor uno de los cardenales. —¡Y todo por un trozo de poder! ¡Es por cosas así que tenemos tan mala imagen! —Tenemos mala imagen porque hemos dejado que nos pisoteen —replicó el camarengo. —Una y otra vez nos hemos dejado pisotear porque éramos débiles. Ahora se nos ha presentado la oportunidad de decir. Nunca más. —¡Eso es una blasfemia! Continuó hablando desde uno de los monitores el otro cardenal. —Que no hemos aprendido nada del pasado. La gente ha matado a nuestro nombre. Y nos ha usado de excusa para sus cruzadas. Y siempre hemos acabado pagando nosotros. Es que nos hemos olvidado de las matanzas de indígenas en nombre de la fe en la India Oriental. Y las cruzadas. Nos hemos olvidado de los jugos políticos realizados por cardenales como Richelieu. —¿O debo recordarles la santa Inquisición también? ¡Todo siempre tiene nombre de la fe! El camarengo pareció molestarse con este último comentario de su hermano. —¿Debo recordarle que esos indígenas sacrificaban vidas humanas a sus dioses paganos? —Empezó a responder el cardenal Filipi. —Gracias a nosotros cambiaron sus costumbres paganas y asesinas. —Gracias a nosotros murieron millones —señaló el otro cardenal. —Aniquilamos civilizaciones sin querer entenderlas. No tratamos de conocerlas, de aprender de ellas. Usamos la fuerza para imponer nuestra fe sobre la suya. Y ahora vamos a hacer lo mismo. —Se equivoca —dijo el camarengo. —Vamos a avisar al mundo entero de lo que se avecina. Simplemente quiero que ciertas personas estén informadas con anterioridad para darles tiempo antes de que la sociedad colapse. —Ahora decidimos quién vive y quién muere, ¿no? —adujo el otro cardenal de nuevo, que parecía llevar la voz cantante de los disidentes. —¿Qué hicimos con la Inquisición? También decidimos quién vivía y quién moría en base a disputas por tierras. Nos vendimos como zorras al mejor postor. Y la iglesia nos ha recuperado todavía de todas esas acciones de las que tampoco hemos mostrado demasiado arrepentimiento. Y ya estamos de nuevo con otro de nuestros juegos. Es que no hemos aprendido nuestros errores. Vamos a seguir tropezando con la maldita misma piedra. —¿Entonces por qué Dios nos ha mandado esta señal? —preguntó el camarengo. —¿Por qué ha resucitado el Santo Padre? —Tal vez para darnos la oportunidad de redimirnos, de hacer lo correcto —respondió el cardenal. —De demostrarle a la sociedad que hemos cambiado, que tratamos a todos del mismo modo y que aprendemos de nuestros errores tan bien como cualquier humano. —Ah, pero aprenderemos de nuestros errores —señaló el camarengo. —Estas acciones no serán públicas, sino privadas. Nadie sabrá de nuestra implicación. Pediremos que nuestra intervención se mantenga en secreto. —Secretismos —dijo el cardenal. —Eso sí que lo hemos aprendido muy bien. ¡A conspirar en las sombras como las comadrejas o ratas! ¿No lo ven, hermanos? ¿Que esta oportunidad no es para conseguir el poder sino para salvar el alma de la iglesia? —Si aceptamos la idea del camarengo, estaremos vendiéndole nuestra alma al diablo. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, de demostrar que podemos ser mejores, sin recurrir a conspiraciones secretas ni mucho menos a... —La iglesia. —Debe cambiar con los tiempos, hermano —dijo el camarengo. No podemos ayudar a la sociedad si no podemos llegar a ella. Con este movimiento nos aseguraremos el agradecimiento de los poderosos y su ayuda en el futuro va a dar a conocer el mensaje de Dios. Los que mueran serán recordados por su sacrificio para obtener una iglesia más fuerte que podrá afrontar nuevos retos. Estaremos en posición para asegurarnos de que es lo mejor para nuestra futura sociedad. Las iglesias se volverán a llenar de feligreses que reirán al escuchar lo que tenemos que decir. La palabra de Dios será escuchada en todo el mundo y la gente estará deseosa de ello. —Pero podremos por fin tener una sola religión en todo el planeta. Demostraremos ser los más fuertes. Los únicos que vimos llegar lo que se avecinaba porque nuestro Dios nos lo advirtió. El resto de religiones desaparecerán al demostrarse que servían a los falsos dioses. —Y a cambio solo tendremos que vender el alma de la iglesia al diablo —repitió el cardenal. El camarengo se estaba comenzando a cansar de la cerrazón del cardenal que hablaba desde el otro lado del monitor. Seguro que para él era muy sencillo estando sentado al otro lado del mundo sin haber visto lo que él sin tener que lidiar con lo que él había lidiado. —¿Por qué no podía verlo? ¿Por qué no lo entendía? Había tenido una visión de una sociedad mejor y estaba al alcance de sus manos. Solo tenían que tomarla. —Lo que está diciendo es demagogía —dijo finalmente el cardenal Filipi. —No vamos a hacer ningún trato con el diablo ni vamos a vender nuestra alma. Vamos a salvar vidas y almas también. ¿Y qué hay más noble que eso? —Tratar a todo el mundo como iguales. No seleccionar qué alma es más valiosa y cuál hay que salvar. Nosotros no somos quienes para decidirlo. Esa es una elección que debe hacer nuestro señor. Nuestro deber no es interferir constantemente con lo que hace la sociedad. Deberíamos estar al margen de ello. Nuestro deber es dar a conocer la palabra de Dios, no imponerla de ninguna manera. —¿Pero estamos acaso imponiendo algo a alguien? Respondió el camarelengo mostrando la impaciencia en su voz. —Ahora mismo existen personas de esta iglesia que están intentando imponer nuestros puntos de vista a base de amenazas a los gobiernos. Decidimos a nuestros peligreses. ¿A quiénes deben votar? ¡Es una locura! ¡Nuestro deber no es meternos en la política! El camarelengo guardó un cauto silencio mientras se mordía el levo inferior. Luego decidió tomar una decisión y acabar con la discusión. Me parece que desde el principio esta reunión ha comenzado con mal pie y con una idea que no era la que tocaba. No estamos aquí para decidir lo que vamos a hacer. Esa decisión ya está tomada. Estamos aquí para decidir cómo informar a nuestros benefactores y qué pasos tomar para asegurarnos su supervivencia. —¡Eso es intolerable! dijo gritando el otro cardenal. —¡Yo no pienso formar parte de esta conspiración! El camarelengo asintió. —¿De acuerdo? Solo le pido que guarde silencio entonces respecto a esta reunión y nos reporte sobre la gente de interés que viva en su zona para que nosotros les podamos informar. —¡Esto es inaceptable! respondió el cardenal. —¡No pienso guardar silencio sobre lo que sea que sea esto! ¡Pienso denunciarlos! ¡Usted no tiene el poder para tomar esas decisiones por todos nosotros! —¡Más le vale guardar silencio, hermano! le advirtió el camarelengo transformando su tono de voz. —O podrían aparecer noticias sobre usted en su comunidad. —¡Ya sabe que los medios están ansiosos por publicar cualquier cosa que tenga que ver con escándalos de la iglesia! —¡Es una amenaza! ¡Es una amenaza! ¡A eso hemos llegado! —Haré lo que sea necesario por el bien de la iglesia. Le ruego que guarde silencio sobre este tema hasta que la Santa Sede haga público su comunicado. —¡Como usted quiera, camarelengo! —¡Pero no pienso seguir formando parte de esta reunión! —dijo a modo de respuesta y acto seguido. Su monitor se apagó. No fue el único en irse. Varios más lo hicieron. Y junto a ello, varios cardenales se pusieron en pie y dejaron la sala visiblemente molestos y contrariados. —Bien, dijo triunfante el camarelengo. —Creo que es hora de hablar de los que tenemos que hacer para poder salvar a nuestra sociedad. El padre Javier se encontraba esperando en la entrada del edificio. A unos metros estaba la Guardia Suiza que parecía iba a ser su escolta. Se encontraba fumando un cigarrillo mientras esperaban el auto que les llevaría al aeropuerto. Lo cierto es que todo este viaje había resultado extraño. El camarelengo no había sido nunca un gran fan de su trabajo y mucho menos de sus ideas innovadoras y aperturistas. Había chocado contra gran parte del clero que seguía viviendo en un mundo fantástico alejado de la realidad y de la sociedad que suponía que tenían que guiar. Pero ¿cómo querían hacerlo si estaban encerrados en sus torres de marfil añorando los buenos viejos tiempos? Esos pensamientos le habían llevado a acabar su carrera en el continente africano como misionero. Lo cual al contrario de lo que seguramente esperaban no le había importado. Siempre había tenido en cuenta que Dios era omnipotente y ya estaba en todas partes. Así que el continente africano era tan buen lugar como otro cualquiera para estar hablando de Dios e intentar ayudar a los que necesitaban más de Él. Pero este viaje de vuelta y su rápido regreso de nuevo seguramente estar tanto tiempo rodeado de los señores de la guerra y gente que no apreciaba su color de piel o su misión la habían hecho ser un poco paranoico. Pero no entendía nada. ¿Para qué le habían llamado? ¿Para certificar algo que el camarengo decía ya saber? ¿Para así recordarle quién mandaba? ¿Una prueba acaso? Se hacía todas estas preguntas mientras miraba el cielo buscando una señal. Lo único que vio fue la estela de un avión comercial que se dirigía a algún sitio. De vez en cuando su escuelta le dirigía una mirada rápida como para asegurarse de que seguía estando ahí. Bueno, pues ¿a dónde más iba a estar? ¿Y por qué no paraba de vigilarlo? Seguía dándole vueltas a la cabeza. Pensando en su extraña reunión, el santo padre era un zombi. ¿Una ironía de la situación actual de la iglesia? Sonrió ante la idea y a la vez que se asustaba por lo que se avecinaba, las palabras del camarlengo no la habían tranquilizado. Si conocía algo bien al viejo zorro sabía que tenía algo entre manos. ¿Pero qué era lo que es? Repasó mentalmente una vez más lo que había pasado desde que había recibido la orden de regreso. No sabía ni cómo la habían encontrado. Estaba visitando una pequeña aldea cercana a otra que había sido arrasada y de la que no quedaba rastro alguno salvo una enorme mancha negra. Nadie parecía saber nada sobre el tema y tenían miedo de ser los siguientes en desaparecer sin dejar rastro. Estaba hablando con uno de los jefes de la tribu cuando un jeep apareció casi sin avisar y un enorme hombre negro fornido le había indicado que tenía que acompañarlo hasta un claro cercano. Ahí le esperaba un helicóptero que le transportó a un aeropuerto. Su sorpresa fue grande al ver el símbolo del Vaticano en el avión que él estaba esperando. Nadie le dijo nada. Nadie se molestó en dirigirle la palabra para darle alguna explicación. En unas horas estaba de vuelta en Roma delante del cadáver no muerto del Santo Padre. El Padre Javier siguió con la mirada del auto que se acercaba hasta frenar entre ellos. Su escolta le indicó que subiera atrás de él. El auto se puso en marcha saliendo de la ciudad del Vaticano y comenzó a recorrer la congestionada calle de Roma. Nadie parecía tener ganas de hablar dentro del auto y el sacerdote se conformó con mirar los paseos de la gente por la calle mientras seguía repasando lo que había sucedido. Nadie en el exterior parecía ser consciente de lo que implicaba la vuelta a la vida del Papa. Todos paseaban siguiendo con sus vidas diarias. Sí, seguramente tendrían curiosidad por lo que ellos considerarían un milagro, pero que bien podía ser el comienzo del apocalipsis. Aunque tal vez ese apocalipsis arreglara los problemas del tráfico de Roma. El auto permanecía más tiempo parado que en marcha y parecía que iban a pasarse mediodía en su interior antes de llegar al aeropuerto. El teléfono del auto sonó y todos parecieron sorprenderse. El escolta tomó el teléfono y habló durante unos segundos. Luego le tendió el teléfono al sacerdote. Para usted, padre Javier. Miró sorprendido el teléfono y lo tomó. Una voz que no reconocía comenzó a hablar. Antes que nada, si aprecia su vida y la mía, no muestre sorpresa ni reacción alguna ante lo que tengo que decirle. Escuche con atención y no repita nada de lo que yo le diga. De acuerdo, respondió neutramente el sacerdote. El camarlengo tiene planes, grandes planes. Nos ha reunido un grupo de nosotros para contárnoslo. Quiere usar la resurrección del Santo Padre para reforzar la cristiandad y además pretende salvar solo a los más ricos y poderosos para poder manejarlos. El padre Javier estuvo a punto de decir algo pero se mordió la lengua recordando lo que le había advertido. Entiendo. Continúe, por favor. Dijo simplemente como respuesta. No piensa advertir de la amenaza en sí. No piensa informar de que el Santo Padre es un... Bueno, que no ha resucitado realmente. Pretende usarlo en beneficio propio. No ha entrado en detalles, pero dudo que sabiendo cómo sabe usted la verdad, le deje tranquilo. No estoy de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, padre. Son demasiado drásticas. Pero no le deseo ningún mal. Y la actuación del camarrenco está siendo vergonzosa. Bien, comprendo. Le daré el mensaje al gobierno africano. Respondió el padre Javier a modo de excusa para justificar la llamada. Vaya con Dios y tenga cuidado. Dijo a modo de despedida la voz. El padre Javier colgó. El escolta le miraba con cierto recelo. Asuntos políticos. Respondió el sacerdote. El mejor modo de que la iglesia se comunique con algunos funcionarios de forma discreta es a través de sacerdotes como yo. Mensajeros de Cristo. El escolta pareció darse por satisfecho. Y el padre Javier volvió su vista de nuevo a las calles llenas de gente. ¿Qué le tendrían preparado al camarrenco? El padre Javier veía avanzar lentamente el auto por las congestionadas carreteras mientras por su cabeza pasaban ideas sobre lo que el camarrenco le tenía preparado y cómo escapar de ese destino. Seguramente le tenía preparada una cómoda celda en alguna cárcel o tal vez alguna cabaña apartada en las montañas en la que siempre estaría vigilado o encerrado en algún monasterio prisionero y alejado de los planes del camarrenco. No dudaba de lo que le habían dicho por teléfono. El camarrenco siempre había sido una persona a vida de poder y como secretario personal del papa estaba un paso de poder absoluto o puede que incluso más cerca dado que se rumoreaba que era el titiritero detrás de la mayoría de las decisiones del fallecido santo padre pero sacrificar a muchos para salvar unos pocos era algo completamente pecaminoso. Entendía sin problema el plan. Al deberle la vida a la gente haría lo que le pidiera y la iglesia bueno tendría voz y voto en todo lo que sucediera. ¿Debería aprovechar para saltar del auto en uno de esos paros que provocaba el tráfico? Sonrió. No tenía muchos problemas en cambiar de tema de pensamiento en un instante. Eso le había servido para salvar la vida en África varias veces. Se negó mentalmente. Seguramente sus guardianes la atreparían enseguida. Sabía moverse entre las multitudes y estaban especializados en no perder de vista a sus sospechosos. Debía ser más sutil. Realmente lo que tenía preparado el camarrenco si hacía lo que Javier estaba pensando era terrorífico. No solo estaba sacrificando a los más débiles yendo contra las santas escrituras sino que estaba vendiendo su alma al diablo y no parecía importarle. ¿Pero qué podía hacer él? ¿Ir a la prensa? ¿Hablar con los periodistas y desvelar sus diabólicos planes? Seguramente le tacharían de loco. Además su pasado no era ciertamente el mejor para poder refutar sus palabras y la iglesia tenía el poder para desacreditarle sin problemas. No obstante tenía que hacer algo. Tal vez podía aprovecharse de la situación de uno de los pecadores capitales de ahí. Su mente estaba tejiendo un plan para poder escapar. Disculpe ¿Sería posible parar a comer? Preguntó inocentemente el padre Javier. La verdad es que no he comido desde hace bueno antes del viaje. Además no puedo decir justamente que esté deseando volver a África de cualquier manera. Sería un pecado estar en Roma y no aprovechar para comer alguno de sus deliciosos platillos. No sé padre tenemos nuestras órdenes respondió la escolta que se encontraba a su lado. No sé si el camarlengo le pareciera bien. Piensen que es algo así como la última comida del condenado dijo sonriendo aunque su sonrisa se congeló al ver la rápida mirada que intercambiaron conductor y escolta. Fue breve pero peligrosa significativa. Aquellos inutrios parecían no tener la habilidad de mostrar cara de boca. Piensen que en el continente negro no hay restaurantes italianos a saber cuándo será la última vez que podré comer un plato de verdad. Ya saben pasta italiana seguro que el camarlengo estaría de acuerdo sería como piedad cristiana si así lo quieren ver. Miren hace tiempo que no estoy en la ciudad continuó hablando el tiempo que pensaba que era lamentable tener que pedir permiso de aquella manera para comer. Así que podemos ir a donde ustedes elijan pero eso sí que es un sitio que sirva buena pasta italiana solamente eso les pido. El conductor y el escolta intercambieron miradas como si estuvieran hablando en silencio. Finalmente ambos parecieron llegar a un consenso dado que el conductor le respondió Conozco un lugar cerca de aquí hacen una pasta diaria que está muy buena pero es algo caro. Bueno pasen la cuenta al camarlengo dijo sonriendo falsamente al sacerdote seguro que no le importará alimentar al hambriento al fin y al cabo esa es la política de la iglesia ¿no? El padre Javier permaneció en silencio el resto del trayecto Escaparse de sus captores iba a ser un problema pero seguro que estarían con la guardia baja No esperaban que él fuera a escapar Además les había dejado elegir el lugar para comer lo cual implicaría o eso esperaba que estuvieran más relajados todavía Siempre era más complicado escapar de un lugar desconocido y más si es público Al cabo de un tiempo indeterminado llegaron al restaurante El sacerdote no llevaba reloj porque en África el tiempo no era precisamente importante y además podría causarle algún descuento con los locales aunque fuera un reloj barato El restaurante era pequeño un local rodeado de casas antiguas y que tenían un pequeño patio cerrado por unas elevadas paredes de piedra bastante pintoresco pero algo habitual en Roma Primero salió el escolta que miró a ambos lados de la calle como intentando buscar alguna amenaza Una formación profesional pensó el padre Javier mientras salía del auto Finalmente se apió al conductor que también comprobó su alrededor antes de cerrar el auto y conectar la alarma Los tres entraron en el patio del restaurante donde les recibió una alegre Magde Buenos días señores Padre dijo saludando especialmente al sacerdote Mesa para tres El escolta asintió mirando a su alrededor y buscando la mesa ideal Señaló una que estaba en una de las esquinas del patio desde que las que se veía tanto el acceso de la calle como el interior del restaurante El Magde asintió con la cabeza y volvió a estudiar al sacerdote no dando crédito a que alguien como él fuera acompañado de una escolta de dos hombres Les acompañó a la mesa y la preparó quitando uno de los cubiertos Cada uno de los hombres se sentó a un lado del sacerdote quedando este en medio de ambos Enseguida les trajeron la carta Después de estudiarla unos minutos el padre Javier eligió unos tradicionales espaguetis a la poloñesa No le importaba comer antes de escapar Eso haría que sus guardaespaldas estuvieran más relajados y le daría a él fuerzas por si no volvía a comer en un largo periodo de tiempo Se excusó para ir al baño a elevarse las manos y hacer otras cosas Uno de sus escoltas se levantó para acompañarlo El sacerdote no dijo nada Todavía no tenía planeado escapar Aprovechó la vista al baño para estudiar el local Al volver se disculpó unos minutos con la excusa de querer ver cómo hacían la pasta De vez en cuando le hacían alguna pregunta al martel que servicialmente había acudido para ver si necesitaban algo La verdad es que al padre Javier no le costó nada mostrarse interesado por el proceso por el que la cocina iba la pasta la cantidad que hacían y cómo la elaboraban Era un proceso complejo pero fascinante Acabada las explicaciones y dándose por satisfecho volvió a la mesa bajo la atenta mirada de su escolta que no parecía perderlo de vista Aprovechó la espera hasta que llegara la comida para comentar todo lo que había visto con sus dos comensales que no parecían querer socializar demasiado con él Daba igual Lo importante era conseguir que creyeran que no sabían nada y que no era un peligro Al cabo de un cierto tiempo les llegó la comida El padre Javier bendijo a la mesa y comenzó a comer en silencio Sus compañeros parecían al principio reluctantes pero a medida que circuló el vino y la comida entraba en el estómago comenzaron a relajarse y hablar entre ellos de la vida en general El padre Javier apenas intervenía en la conversación para no enfriar el ambiente Mientras comía en silencio pensó en la mirada que había intercambiado con sus compañeros cuando había hecho el comentario de la comida del condenado Había visto antes esa mirada y no solo en África era la mirada de aquellos que ocultaban algo y a los que se les había descubierto La habían cambiado rápidamente Les tenía que conceder su pronta reacción Verdaderos profesionales Pero aún así podría ser que el camarengo hubiera ordenado su muerte Le resultaba difícil imaginar algo así Sí El camarengo era un hombre ambicioso pero ordenar que le mataran parecía demasiado exagerado Claro que ver a un papa resucitado como zombie no era precisamente algo que pasara todos los días No podía imaginar que estos hombres que habían dedicado su vida a proteger al santo padre y al vaticano hubieran aceptado quitarle la vida a un sacerdote Pero lo cierto era que a la hora de cometer los crímenes se convencía más fácilmente a los fanáticos Y desgraciadamente también había conocido demasiados a lo largo de su vida Era algo enfermizo ver cómo excusaban su comportamiento de una manera casi irreal Sus ojos irradiando una fe en sus ideas que en cierta medida entendía Él no se consideraba un radical ni un fanático Le gustaba tener discusiones con la gente sobre Dios y su religión pero admitía sin problema que la iglesia había cometido su ración de crímenes sin justificación real Y tal vez ese era el problema que admitía pertenecer a una organización que no era perfecta Y eso no gustaba a todos los miembros Tendría que recordar en sus oraciones al misterioso benefactor que le había avisado por teléfono y seguramente le había salvado la vida La comida dio paso al café Y ese fue el momento que aprovechó para poner sus planes en marcha Los dos hombres se encontraban fumando Aunque siguen manteniendo con ese aire de profesionalidad que irradiaba que si algo fuera a pasar estaban preparados para saltar a la acción El padre Javier se levantó de la mesa y se excusó para ir de nuevo al baño Su escolta hizo acto de ponerse en pie para acompañarlo Por favor no hace falta Se excusó al sacerdote Conozco el camino Además no creo que nadie ahí dentro quiera hacerme nada Soy un simple cura Le aseguro que si tuviera enemigos estarían todos en África Por favor no quiero que se moleste La escolta se quedó en medio Y finalmente se volvió a sentar dándose por satisfecho El sacerdote entró en el local y se dirigió rápidamente a la cocina Durante su anterior visita había visto su objetivo una puerta que daba al callejón del restaurante Afortunadamente para él estaba lo suficientemente oculta al público como para que la escolta no lo hubiera visto Además él se había encargado de moverse de manera que no obtuviera a la vista ninguno de sus acompañantes No se paró de decir nada a los cocineros o a los pinches que estaban demasiado ocupados cocinando y que parecían no prestarle mucha atención debido a sus anteriores visitas Abrió la puerta y salió al callejón En unos minutos estaba rodeado de gente lejos del restaurante A cada minuto se alejaba más de sus escoltas que no podían imaginarse de su presa había escapado con éxito Begrasito salió al caballero al caballero Gracias.